un nuevo vídeo de crack man y hoy les traigo las mejores semillas de crack porque ya o sea el vídeo ya llegó a la meta de likes entonces yo siempre cumplo y vamos allá bueno vamos a ver la primera se la primera semilla de crack man y la primera es esta esta es la semilla para que el paso en el vídeo pausen ahorita ya no tengo semilla en su cuadernito y es íbamos acá y vamos a aparecer en una aldea pero miren esta aldea es gigante es totalmente gigante aquí en el día de aquí apareciendo ahí es una aldea totalmente gigante y ahora vamos con la segunda semilla la siguiente semilla es esta 11 11 11 11 les doy tiempo para que aquí la noten pero es muy fácil y vamos a aparecer aquí espero si volteamos vamos a ver algo increíble chicos un templo dos temas no son sólo un templo un templo normal y corriente que son dos templos unidos algo increíble chicos y ahora vamos pasamos a la tercera tercera semilla pues esa es la tercera semilla así que vamos allá vamos por la tercera semilla y miren mis chicos increíble lo de esto de miren una es a esa yo lo llamo la aldea de navidad porque miren o sea bueno una parte de aquí no está descubrir navidad pero miren esa parte o sea es para que cambie navideña que están los cultivos navideños y aquí nos cada día de navidad incluso aquí un árbol e idéntico para navidad sólo falta la estrellita y bueno chicos vamos por la tercera seme digo por la cuarta semilla y última para la tercera semilla vamos a escribir aquí robot así como si robot creamos mundo vamos a pasar aquí cuidado aquí hay una hueva y si vamos para acá miren esto bueno por acá no es es para acá miren una aldea gigante o sea eso no es una aldea común y corriente miren o sea esta aldea es más gigante que la que les mostré en el anterior es muy pero muy grande aquí y también además es una semilla común y corriente también es una para mí también una de las mejores semillas de crack no porque miren porque ya verán lo que vamos a hacer vamos aquí nos vamos aquí justo a la fuente en la fuente aquí un hueco y nos vamos para abajo y miren esto y ya que reconocen eso miren esto el templo o sea miren esto aquí en esa semilla también se puede ver el templo o sea es una semilla demasía bonita que o sea aquí ya se puede ver lo malo es que no hay semillas de lente miren esto que qué raro qué raro no sé cómo vamos ahí y miren aquí está el aquí como que una pequeña fuente creo que ha sido aquí y aquí está ya para arriba miren o sea está muy cambiado el templo o sea quiero miren o sea miren esto lo que hay que hacer aquí no hay nada prácticamente que caes aquí que no hay nada bueno vamos a subirnos bueno subamos para acá arriba vámonos para acá y aquí tenemos el portal a lente lo malo de aquí de crack es que no dice o sea no hay no hay perras de lente aquí tampoco no han puesto ni una bueno pero chicos hasta acá el vídeo de hoy con las mejores semillas para gradman bueno de crack las mejores semillas espero que se hayan gustado chicos y nos vemos en el próximo vídeo chau chicos